¿Estás mejor? Sí, mucho mejor. ¿Va? ¿Qué pasó? Nada. ¿Cómo que nada? No ha pasado nada, mi amor, de verdad, no te preocupes. Se han estado gritando las escaleras y yo ya no tengo 10 años. No te preocupes, no te preocupes, que no ha pasado nada, de verdad. Ay, ¿y sabes qué? Quiero dormirme ya. Ma, yo no sé cómo lo aguantas. Yo tampoco. ¿De verdad? Tú sabes cómo es tu papá. Bueno. Buenas noches. Chao, mi amor. Nos vemos mañana. ¿Qué pasa? Yo sé que tú ya no tienes 10 años y que eres un hombre grande y... O al menos eso te crees, pero... Para mí, siempre vas a ser mi hijito. Mi hijito chiquitito. Y yo no voy a permitir que nunca nadie te haga daño, ¿no? ¿Quién me va a hacer daño a mí? Yo soy el que te tiene que proteger a ti. Oh, sí. Hombre grande. Bien, vete a dormir. ¿Cómo quieres que me sientas si me acabo de enterar que Luisa me pone los cuernos con otro tipo? Bueno, digamos que tampoco eres el modelo de marido perfecto. Es lo mismo. Tienes razón. Tú nunca le fuiste fiel. Gracias por ponerte de mi parte. Nunca te había visto así. No puedo volver a casa, ¿no? No esta noche. Pero no te puedes quedar acá tampoco. Es solo una noche. No, Federico. Te conozco. Después confundes las cosas. Necesito... Estás lejos de mi mujer. ¿Alguna vez no se te ha ocurrido... ...mandar todo al diablo y empezar... ...todo en otra parte? ¿Y por qué no lo haces? A lo mejor porque... ...soy un cobarde. O a lo mejor porque ya no sé qué es lo que quiero. ¿O por qué me falta una mujer como tú, al lado? Tú ya tienes una mujer, Federico. ¿Tú? No. Yo te quiero, Andrea. Te necesito. Acuérdate lo bien que lo pasamos. Si quieres quedarte a dormir en esta sala... ...vas a empezar a portarte bonito, ¿ok? Andrea. Necesito pasar esta noche a tu lado. Yo no. Buenas noches. La señora no tarda en bajar. Si no baje menos de cinco minutos... ...va a perder el avión. Usted sabe cómo es la señora. ¡Bernardo! Acabo de escucharte. Estás despedido. Señora, lo siento. Solamente fue una expresión. Le ruego lo reconsidere. Mi vida ha sido creada solo para servir. Lo siento. Pero ya tomé la decisión. Voy a contratar un mayordomo francés. ¿Francés? Ajá. Un portado. Señora, si usted lo considera... ...yo me vuelo la tapa de los hechos. ¿Y usted? ¿Qué hace sin gorra? Perdón, no sé dónde tengo la cabeza. Lleva mis maletas al auto. Sí, señora. Rápido, rápido, rápido. ¿Cómo estás, mi amor? ¿Cuántos veces fueron? Más de los que debieron ser. Porque no debió haber sido ni uno, ni un pico... ¿Pueden callarse? Quiero dormir. Calla. Lo odio. Te juro que lo odio. Nunca había sentido tanta rabia por alguien. Solamente por él y... ...el desgraciado que embarazó y abandonó a mi madre. Ahí están. Encabezando la lista de los más odiados. Todo por mi culpa. Sí, porque tú no querías ir, pero yo insistí, insistí, insistí... ...que finalmente tú me hiciste caso y tuviste que ir, pues. No, no, Lina, no te es la culpa. No, es que, ¿sabes qué? Me da cólera. Yo no quiero que te vayas de esta casa, Milagros. Esta casa sin ti sería un cementerio. Son casi las cuatro de la mañana. Oye, mira, tú quieres que yo te rompa la cara. Mañana me voy, Milagros. Vas a despertar a todo el mundo. ¡Ay! ¡Qué supo! ¡Dámonos, el asadio! ¡Ay, el asadio! ¡Qué supo apartado! ¡Ay, el asadio! ¿Hola? ¿Por qué no vas a ver a tu noviecita? ¿Quién es? Anda a verla. Te vas a llevar una linda sorpresa. No, tú no te vas a ninguna parte. Doña, es lo mejor para todos. Aquí nadie quiere que sea. Todos me odian. Todos es mucha gente. Yo no quiero que te vayas. Claro, porque usted no sabe lo que es vivir en un sitio donde nadie la quiere. Milagros, tú trabajas para mí. No tienes nada que ver con los demás integrantes de esta familia. Ya sé. Pero me los cruzo cada rato. Y cada vez que me los cruzo... No, de verdad, doña, que yo no puedo. Mire, si fuera por usted y yo feliz, encantada, me quedaba a atenderla. Pero con todos los demás... Pero, ¿y de cuándo acá te importa lo que piense la gente que no te quiere? ¿Ah? No, bueno, eso es lo de menos. Ah. ¿Hay algo más? Sí, sí hay algo más. La verdad es que al que menos soporta es a Rodrigo, su nieto. ¿Y qué pasa con él? Le besó. Y en contra de mi voluntad. ¿Ah, le besó? Simón. ¿Quién es Simón? Ay, Simón, doña. Simón quiere decir sí. No, no es nadie. Falta Cayetano usted, la verdad. ¿Federico? Federico, apúrate que el desayuno está servido. La voy. Hola. Hola, ¿qué haces aquí? ¿No me esperabas? No, bueno, la verdad es que como no has llamado, no me has avisado antes, entonces... No, Rodrigo, Rodrigo, espera. Rodrigo, buenos días. Papá. ¿Qué haces aquí? ¿Vas a desayunar con nosotros? Rodrigo, déjame que te explique. Yo no estoy hablando contigo. No, no es lo que parece. Federico, explícale, por favor. Disfruten de su desayuno. No, Rodrigo, espera. ¡Rodrigo! ¡Rodrigo! ¿Se puede saber por qué no le dijiste nada? Es que si no ha pasado nada. Ya, entonces, Rodrigo, te beso. ¿Y qué pasó? ¿Tú qué hiciste? No, ¿qué va a pasar? Le sampeo un cachetabón que le di vueltas a la cabeza como si fuera un trompo. Pero solamente porque no le di permiso para que lo hiciera. Muy bien hecho. ¿Cómo? Sí, por supuesto. No, de verdad que le di bien fuerte, ¿ah? Así, pero recontra fuerte. Milagros. Hija. A ver. ¿Tú qué tienes? ¿Cómo? Ya, pues no sea cachosa, doña. Vamos, ¿cuál es tu capital? No, le digo que no tengo nada. No tengo ni cinco lucas de ojo en la almohada. ¿Qué más misia? No me refiero al dinero. El principal capital de una mujer es su honor. Eso es lo que la hace una dama. Sí. Y tú te hiciste respetar. A los frescos hay que ponerlos en su sitio. En su sitio. Y tal cachetabón que mire todos los dedos le dejé marcar en la cara. Claro, te defendiste. Defendiste tu honor. ¿Ves? Estás empezando a ser una dama. Ah, sí. No, bueno. Si eso es defender el honor. Sí, que soy una dama. Lo que pasa es que no lo sabía. Bueno, ahora lo sabes. ¿No te dije que ibas a aprender un montón de cosas conmigo? ¿Qué tal la monta, Soya? No te dije que ibas a aprender un montón de cosas conmigo? Ya. Sí. 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 Sí.